Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Este se llama Lamyae. Mígalo, que hermoso. Ahí está. A la pate. A ver quién encuentra el camaleón. No te vayas, chico. Qué prisa tienes. El piecito de Ho Chang. Muy bueno. Esa es la atracción turística principal aquí en Ho Chang, en la isla de Fante. Que sencillamente es venir a montar el elefante. La verdad es que estas cosas no me mudan mucho. Hay que estar aquí con los bichos estos. Que los estén usando para esto. Aquí los Tais se buscan la vida así. Hemos visto ya un montón de elefantes por ahí. Y cogen y pues te van a dar una vuelta en fida por ahí. A ver dónde se los llevan. El mundo elefante. Mmmm. Mmmmm. Waterflies. Aquí estamos en las cataratas que están aquí en Ho Chang. Ahí está la entrada. Y esto es lo que no me gusta nada de Tailandia, macho. Te cobran 200 baht por entrar. Unos 6 euros si eres extranjero. Y si eres tailandés, 50 céntimos. Esta es la doble pricing de Tailandia. Por ser extranjero simplemente ya pagas un montón más. Así que le van a dar por culo, macho. Y pues no voy a entrar. Nos vamos a intentar meter por aquí atrás. Que está arriba. Hay que remontar así un poco el río. Que es un poco así aventura. Pero bueno. Vamos a ver. Esta le va a dar de comer a los peces. Vamos. A ti te vamos a echar a que te coman los peces también. Aunque poco se van a alimentar. Lo hecho el polvo que está, chicos. Ahí se verá muy bien. Bueno, bueno, bueno. Al menos a ver si podemos hacer luego una barbacoa. De pescaditos. Me están inflando los mosquitos. Pues este es uno de los mejores viewpoints de Koh Chang. Aquí estamos. Disfrutando de las vistas. Aunque no del tiempo. Lleva dos días lloviendo sin parar. Y no ha salido ni el sol. Pero bueno. Se está de puta madre. Mira que bonito. Tenemos aquí un view café. Aquí en Koh Chang. Hay cofee. Y estas buenas vistas. Pues aquí seguimos en nuestro quinto día en Koh Chang. Y como septiembre es el mes más lluvioso. De la estación de lluvias. Del monsoon. Aquí en Tailandia. Pues vamos. Está cayendo la de Dios. Voy a parar un poquito. Pues voy. A esta tarde. Me hacía dar una vuelta. Estamos aquí. Nos hemos metido en un resort. Bueno. Qué chulo. No hay nadie. Está toda la isla vacía. No para nosotros. Pues ya se acabó aquí el tiempo en Koh Chang. Hemos pasado una semanita. Muy bien. Muy bonito. Todos los días lloviendo. Excepto hoy que nos vamos. Que sale el sol. Así que nada. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.